Y daros muchísimas gracias a vosotros, al ayuntamiento que nos ha ayudado y a todo el mundo que hemos pedido que no hemos tenido ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que salga todo bien. ¡Suscríbete! 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 Todos despacitos, todos en orden y a pasarlo muy bien esta mañana. Cuarto, quinto y sexto de San Francisco. Vamos, poquito a poquito, todos en fila. Cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto. Vamos preparando. Cuarto, quinto y sexto. Virgen de la Candelaria. Pueden salir también. Cuarto, quinto y sexto. La Cielo de Mojantes. Bien. Y cuarto, quinto y sexto, del Valle del Kipar. ¡Vamos! 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 Seguramente os no vais a cruzar. Vais a coincidir con los mayores. Hay ustedes que dejarles pasar y vosotros también pasar con vuestros profesores, con vuestros compañeros. Ya que sabes que todos somos diferentes Lo que quiero hacer es que cosas que me sumen con voluntad Es que hay sueños que me llevan Y no es que me lo pasas hoy Y no es que me llevan 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 Y de acuerdo, os repito por si no lo habéis escuchado Si alguno se desubica, no sabe dónde está O se pierde Que busque a alguien de la organización O algún profesor O profesora para decirle Oye, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis compañeros? ¿De acuerdo? Y cuando estemos aquí... Oye, ¿dónde están mis compañeros? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Oye, ¿dónde están mis compañeros? ¿De acuerdo? Oye, ¿dónde están mis compañeros? Oye, ¿dónde están mis compañeros? Oye, ¿dónde están mis compañeros? Oye, ¿dónde están mis compañeros?